Un placer, tú estás en su casa Gracias, Dios les bendiga ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Denle una ofrenda de palmas a Cristo Dios siempre trae algo nuevo a nuestras vidas Yo vengo desde América, Centroamérica Para ser puntual del lugar y del país más pequeño del mundo Es un país que le dicen el pulgarcito de América El más pequeñito, ¿verdad? Nuestro país en cinco horas podemos llegar de una esquina a otra esquina De un lugar a otro lugar, del norte al sur o del sur al norte Podemos llegar en cinco horas y se acabó el paseo Porque es tan pequeño que en cinco horas cubre todo el país Imagínense qué pequeño es Pero ese país es el único que lleva el nombre del Salvador Y nosotros confiamos en el Salvador Jesucristo El Rey de Reyes y Señor de Señores Si le va a dar un aplauso, déselo de corazón Hay algo que me puso algo hermoso cuando venía yo acá Porque yo estaba orando todos los días Para saber cuál es el mensaje que Dios trae a su iglesia Cuando hablamos de la palabra de Dios No solo es abrir la Biblia y hablar lo que está en ella Sino que hay un mensaje de parte de Dios Y pude contemplar el anhelo del hermano que estaba dirigiendo al principio Y hablaba del Rey David ¿Cuántos han oído hablar del Rey David? ¿Cuántos han oído hablar del Rey David? Cuando dé un amén, délo fuerte, oiga Porque yo soy algo sordo, no oigo bien Pero escucho bien Esa es la diferencia No oigo, pero escucho más de lo que usted se imagina Y me llamó la atención esta tarde Gracias Pastor primeramente Antes de todo el privilegio que me da Muchas gracias porque le metió fuego a esto Esto agarró fuego Porque el poder del Espíritu Santo Está en este lugar hermano El poder del Espíritu Santo se está moviendo esta tarde Esta noche hay libertad Esta noche es una tarde de libertad Una noche donde no vas a salir igual de este lugar Porque aquellos que no se meten en el fuego de Dios Hoy se van a meter Porque si no se meten se van a morir Y Dios no quiere que nadie perezca Si no todos seamos llevados al arrepentimiento Y podemos vivir eternamente y por siempre con Él Amén Amén No puede ser que yo grite más sin micrófono Y ustedes poquitos No, no Seamos iguales Vamos a ver quiénes hablan más fuerte Los varones digan un amén 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 Ahora las hembras digan amén Amén Ya vamos llegando Les vamos ganando muchachos Les vamos ganando O vamos a hacer otra prueba Para que empatemos esto Los varones digan amén Amén Las hembras digan amén Amén Denle una ofrenda de palmas a Cristo esta tarde Aleluya Gloria al Señor Esta noche Dios se acordó de este lugar Dios se acordó de nosotros Fíjense que tengo hoy específicamente a esta hora Yo estaba saliendo de mi país El Salvador A esta hora de la noche A este lugar Hoy hace un mes que estoy aquí orando Predicando Enseñando Dedicado a lo que Dios me ha mandado Porque Dios quiere que este mundo se llene de su presencia Porque en su presencia hay plenitud de gozo En su presencia las cadenas se rompen En su presencia los muros caen Los muros se derriban La poder de Dios Este en este lugar Si hay algo que me impactó también Y yo quiero terminar con esto Esa niña que está ahí Dijo unas simples palabras Pero bien puestas Hay que adorar a Dios en espíritu Y en verdad Dijo a muchachita Esa niña nunca la voy a olvidar ¿Sabe por qué? Porque es Dios hablando a nuestra vida Dios está Dice que en los postreros tiempos Los niños Los muchachos Los jóvenes Verán visiones Hablarán la palabra de Dios Van a llegar al corazón de los hombres Y el hombre va a impactarse Con el poder de Dios Y eso es cuando usted le abre el corazón a él Yo le doy gracias a Dios Por clases de personas que estoy conociendo en este lugar Conozco He ido a San Juan de la Maguana Ustedes saben que ahí nomás está Ahí nomásito Ahí en el sur He ido a Elías Piña He estado por Elías Piña Casi allá por Haití Casi llegando Allá a la vueltecita Al otro lado He estado en Salcedo En La Vega En Agua Fría He estado predicando también Aquí en En Los Ríos En Las 800 Ahí se llama Los Ríos Las 800 Creo que se llama la dirección He estado como He estado en Boca Chica allá Y He disfrutado el mar hermano Pero solo viéndolo Porque me llevan a un lugar Y yo solo lo veo Pero lo he disfrutado En mi lugar donde yo vivo El mar está a una hora Quince minutos Cuesta Es pequeño El Salvador Pero imagina cuánto me llega a llevar ahí Y cada vez que voy Yo me voy a disfrutar Bañarme Porque necesito Tener algo Algo de Dedicación También para mi familia Mi familia es muy importante Aunque no lo hago siempre Lo hago una vez cada 10 años Que voy al mar Porque no me No me gusta mucho Pero me gusta Me encanta Pero no me gusta No sé si entiende Este cambio de palabras No me gusta Pero me encanta Porque hay cosas Que a usted no le gusta Pero le encantan Hay cosas que usted No ha entendido Pero las quiere tener Y esta noche Dios quiere mostrarnos A nosotros Algo muy especial Yo quiero que usted Esta tarde Abra su corazón a Dios Porque el que quiere Hacer algo grande En su vida Es Dios Dios quiere que usted Lo conozca Porque hay gente Que aún estando En la iglesia 20, 30 años No lo conoce Hay gente Que estando 20, 30 años En la casa de Dios No hace las cosas bien No disfruta Mira yo Este hombre Aquí estaba Ahí, allí Y saltaba Y cantaba Y todo Y yo veía Que yo todo Y solo le hacían así Y cuando este hombre Vino Y todo va de danzar Y danzar ¿Sabe por qué? Porque el poder de Dios Se tiene que manifestar En nuestra vida Porque el poder de Dios Está en este lugar Porque la presencia de Dios Está aquí Iglesia La iglesia de Dios Tiene que tener poder Tiene que gozarse No puede estar muerta No puede estar callada Tiene que hacer ruido Porque ellos Que están allá afuera Deben de ver Esa luz que nos alumbra Deben de ver Esos ríos de agua viva Que están Están corriendo En nuestra vida La iglesia de Dios No es pasiva Va al frente Atacando Conquistando Solo se detiene Para enseñar Y predicar Y esta hermosa tarde Hermano Espero que Dios Me dé palabras Para estar predicando Pero más que todo Quiero enseñarles algo Que yo entendí Hace mucho tiempo Quiero que vayamos Al Salmo 27 Por favor Quiero que tomen Su palabra Por favor Puede ponerse de pie Si puede ponerse Busca el Salmo 27 Y póngase sobre sus pies Por favor Vamos a darle la gloria Al Señor Salmo 27 Capítulo 27 Versículo 4 Amén Cuando lo tengan Los varones Dicen amén Solo dos Lo tienen Seguimos esperando A los demás Cuando lo tengan Los varones Dicen amén Cuando lo tengan Las hembras Dicen amén Gloria al Señor Gloria a Jesús La palabra de Dios En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y a la letra Dice así Una cosa he demandado A Jehová Y esta buscaré Que esté yo En la casa de Jehová Todos los días De mi vida Para contemplar La hermosura De Jehová Y para inquirir En su templo Amén Padre del cielo En el nombre glorioso De Jesucristo Mi alma te alaba Mi alma te adora Mi alma se glorifica En ti Señor Mi alma tiene sed De ti Tiene sed Del Dios vivo Del Dios que alimenta Del Dios que sustenta Del Dios que no tiene límite Del Dios que quiere Que su iglesia Le conozca Tal como él es Y mostrarnos Tal como somos En el nombre glorioso De Jesucristo Sabiduría Inteligencia Ven a mi vida Y no olvides Ninguno de sus beneficios Esta noche En el nombre de Jesús También te pido Sabiduría Inteligencia Para todos los que escucharán A los que nos ven Por las redes sociales Y por todos los que estamos aquí Amén Y amén Levante su mano derecha Y diga conmigo Señor Jesús Esta tarde Deseo Que hables a mi vida Porque quiero conocerte Amén Denle una ofrenda de palmas A Cristo Puedes tomar su asiento Amado en el Señor Y esta tarde Yo quiero hablarles Basado en un tema Muy importante El cual Dios Lo puso en mi corazón Y quiero hablarles De cerca de Necesitamos Anhelar La presencia De Dios Amén El tema es Necesitamos Anhelar La presencia De Dios ¿Cuántos aquí Necesitan La presencia De Dios? ¿Cuántos anhelan En la presencia de Dios? ¿Cuántos lo anhelan? Denle la gloria Al Señor Esta tarde Denle palmas A Cristo Y dígale Yo te anhelo Yo te deseo Yo quiero estar contigo Yo te amo Mi Señor En esta porción De la Biblia Hay un hombre Que se llamaba David El Rey David Conocido por muchos Y le decían El Rey de la Tierra Porque Dios Respaldaba a David De una manera Extraordinaria Dios Desde pequeño Desde joven David Fue un joven Dedicado A los quehaceres Y al creer En su Dios David estaba Enfocado Muchas veces En su Dios Y dice la Biblia Que David Danzaba en la presencia Del Señor Y el pueblo Se regocijaba El pueblo Se gozaba Así como esta tarde El gozo del Señor Ha venido aquí A este lugar Y nos hemos gozado En la presencia De Dios Porque en la presencia De Dios Hay libertad Hay alguien Vivo aquí Hay alguien Que tiene a Jesús En su corazón No puede estar triste Un corazón Que alaba a Cristo Hermano No puede ser eso Pero David Estaba enamorado De su Dios Cuantos están enamorados De Dios Cuantos están enamorados De su Dios Cuantos están enamorados De su Dios Cuando usted está enamorado De una persona Sabe que hace Usted lo busca Usted lo anhela Usted desea Volver a verlo Usted desea Volver a estar con él En una En una relación Íntima Que solo usted y yo Usted y la persona Lo deben de saber Hay algo que No concuerda En la vida Del cristiano Si no desea Y anhela La presencia De su Dios Hay algo que No concuerda Estando en la casa De Dios Sin anhelar La presencia De Dios Porque en la presencia De Dios Los muros Caerán En la presencia De Dios Las cadenas Caerán En la presencia De Dios Nosotros La tristeza Va a huir De nuestra vida Porque lo que Debemos de anhelar Es nada más La presencia De Dios Hay gente Que llora Y dice Señor Ayúdame Ayúdame Que está llorando Y llorando Que mi esposo Me dejó Que mi esposa Me dejó Que no tengo trabajo Que no tengo Y llora Y llora Pero nunca Habla con Dios Llora Y llora Y dice Señor Señor Pero En tanto que está Llorando Dios quizá No lo entiende Porque llora Más que habla Y con Dios Debemos de hablar De frente En este salmo Dice Hay un algo Muy importante Y dice Una cosa demandada Que va Y esta buscaré Y aquí David Está diciendo Señor Yo estoy haciendo Una petición A ti Yo estoy buscándote Porque quiero hablar Contigo Yo necesito hacer Un pacto contigo Porque yo lo que anhelo Es estar en la casa tuya Yo lo que anhelo Es tener la presencia De mi vida Yo lo que quiero Es que tú te muevas En mi corazón Yo lo que quiero Es que mi familia Sea libre No yo creo que no me Será que no me entienden En el español Lo hablo muy rápido Yo no me quedara quieto Si estuviera oyendo Ese mensaje ahí Yo empiezo a saltar Y decir Amén Gloria a Dios Aleluya Aplaudo y hago lo que sea ¿Sabe por qué? Porque mi negocio O el negocio De Dios Es que nosotros Le anhelemos El precio Que pagó Jesucristo En la cruz Es para perdón De nuestros pecados Y darnos vida eterna En Cristo Jesús Ese tiene un precio Grande Eso es poderoso Ningún hombre Va a dar la vida Por ti Ningún hombre Va a dejar La vida Por dártela a ti Pero hay alguien Que lo di Hay alguien Que lo hizo Su nombre Jesucristo ¿Cuántos le pueden dar Palmas esta tarde? Su nombre Jesucristo Jesucristo Dios su vida Para darte vida Y vida en abundancia Hay muchas Hay muchas de las personas Que están aquí Que estuvieran muertos Por sus delitos Y pecados Por el mal camino Porque dice la Biblia Que hay caminos Que al hombre Le parecen rectos Y su final Es camino de muerte Hay gente Que no merece Estar en la casa De Dios Y estuviera muerto Pero por la misericordia De Jehová No hemos sido consumidos Porque nunca Porque nunca Porque nunca Decayeron su misericordia Y son nuevas Cada mañana La misericordia De Dios Te tiene sentadita ahí Todo el culto No te has levantado Todo el culto No te has movido mucho Y Dios te trajo Para que te goce Para que te alegres Para que disfrutes Su presencia David está enamorado De ese Dios Y le dice Una cosa he demandado A Jehová Se está contando algo Una cosa Le he pedido a mi Dios Que esté yo En la casa de Jehová ¿Cuántos están En la casa de Jehová? ¿Cuántos han venido A la casa de Jehová? ¿Cuántos tienen Un corazón dispuesto A Jehová? ¿Me puedo bajar? David dice Una cosa he demandado A Jehová Pero cuando David Dice una cosa Le he pedido Dice David a mí Eso es lo que yo Voy a buscar Si yo pido algo Debo de buscar algo Porque David Está dándonos Una lección De la fe Que él tiene En el Señor Y la lección Que David Nos está Y la lección Que David Nos está dando Es que la La obra Sin la acción Es muerta La obra La acción Él está pidiendo algo Pero a la vez Está orando Y está diciendo Pueda revivir Porque la sangre De Cristo Lo ha limpiado La sangre De Cristo Lo ha purificado La sangre De Cristo Le ha dado Nueva vida Y ahora Es nueva Las criaturas Las cosas viejas Pasaron Y aquí Todas son Hechas nuevas Ahora David Nos está dando Una gran bendición Él está impulsado A hablar con Dios Por el anhelo Que hay en su corazón Esta noche Yo quiero preguntarte Hermano Que estás ahí Hermana En verdad Tú anhelas La presencia De Dios Hello En verdad Tú anhelas La presencia De Dios Hermano Tú piensas Que solo Viniste aquí Por venir No mi amigo No mi hermano Fuiste impulsado Por el poder Del Espíritu Santo Desde la calle Para venir A este lugar Para alabar Al Dios vivo Para glorificar Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Dios te trajo aquí Para alabanza De su gloria Dios no se equivocó En traerte Él quiere tenerte En paz Quiere darte Una nueva vida David cuando está En la casa De Dios Dice Esto es muy importante Una cosa demandada A Jehová Y esta voy a buscar Que esté yo En la casa De Jehová Todos los días De mi vida Yo no puedo Llegar a la casa De Dios A dormirme Si se está durmiendo Se le va a romper La silla Se va a caer Tenga cuidado Esta buscaré Que esté yo En la casa De Dios Todos los días De mi vida Para contemplar Para poder Estar viéndolo A Él Para poder Anhelarlo Para poder Desearlo Y saber Que es lo que Quiere papá Porque he venido A buscar a papá Esta noche Yo no he venido A buscar a un hombre Yo vine a buscar A mi Dios Cuántos vinieron A buscar a su Dios Cuántos vinieron A buscar a su Dios Cuántos pueden Darle palmas A Cristo No déselo De corazón Désela de corazón Esta noche Amados en el Señor David lo que anhela Es estar a solas Con Dios Es estar en intimidad Con su Dios Porque cuando David estaba En la intimidad Él necesitaba Saber Cómo agradar A su Dios Cómo caminar Por el camino De la vida Por el camino Perfecto Que a Dios Le agrada En el libro De Génesis Dice que Enoch caminó Con Dios Y Dios Se lo llevó Cuántos se quieren Ir con el Señor Cuántos quieren Venirse con el Señor Esta tarde Tú te vas a encontrar Con Dios Si tú en verdad Le anhelas Porque hay personas Que no están sintiendo Nada Y sabe por qué Por la ausencia Del anhelo De Dios En su vida Es tan difícil Pero tan certera Esta palabra Si nosotros Si nosotros no anhelamos La presencia De Dios Somos como un símbolo Que retille Somos como una hoja Seca Y si hemos venido A Dios Estamos viviendo En Dios De nuestro interior Debe correr Ríos de agua viva Debe correr Y fluir Y fluir La palabra La presencia De Dios En nuestra vida Porque no podemos Vivir sin su presencia La misma palabra Nos dice Separado de mí Nada podéis hacer Usted quiere hacer algo Busque la presencia De Dios Anhele la presencia De Dios Enamórese De su Dios Es tiempo De adorarlo Es tiempo De bendecirlo Cristo viene Iglesia Cristo viene Por una iglesia Gloriosa Una iglesia Sin manches Sin arrugas Una iglesia Que le adore Una iglesia Que le busque Una iglesia Que le ame Pero cuando Vamos a anhelar La presencia De Dios Este es el día No se me vayan Y los que cantaron Porque vamos A ministrar Este lugar Vamos a adorar Aquí va Aquí va a pasar algo Pero va a pasar algo Con aquel Que quiere Con su Dios Que quiere acercarse A su Dios Usted está cansado Usted está cansado De un día de trabajo Este es el segundo Mensaje Que yo estoy dando En este día Tengo un mes De estar predicando En esta nación ¿Cree que estoy cansado? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no estoy cansado? Claro que sí estoy cansado Pero en mi En mi debilidad Se perfecciona El poder de Dios Porque cuando yo Soy débil Fuerte soy Por lo que Dios Ha hecho en mí Y por mí Dice la palabra Y esa es la palabra Que traigo esta tarde Que tú debes De fortalecerse En la presencia De Dios Tú no puedes ser Una persona Débil Tienes que agarrar ánimo Piensa que después De treinta días Predicando Una, dos Dos veces Tres veces en el día Tienes fuerza El cuerpo Es increíble El poder de Dios Que está fluyendo Es increíble El poder de Dios Que está manteniéndome ¿Sabe por qué? Porque yo anhelaba Estar aquí A mí me han hablado Tanto de este lugar Dicen que Aquí se gozan Aquí danzan Aquí bailan Aquí gritan Aquí lloran Aquí de todo Pero yo a veces Veo a uno Todos tristes ¿Y qué le está pasando A ustedes? ¿Y va a botar La reputación De los dominicanos? Mejor no digamos De los dominicanos Va a botar usted La reputación de Dios ¿Dónde está el gozo Que le ha dado? ¿Quién le alaba? ¿Quién le alaba A Cristo esta tarde? ¿Cuántos pueden darle La gloria a Dios? ¿Cuántos pueden dar Un grito de victoria? Esta tarde La evidencia Que usted está aquí Es por el gozo Diferente que fluye en usted Es por la diferencia Que ha sido embarcada En la sociedad En sus amigos En el empleo ¿Cómo usted va a decir Si es cristiano Y pasa enojado? ¿Cómo usted dice Ser cristiano Hijo de Dios Que tiene la unción Y no se le puede ni hablar? Hello ¿Ya se fueron? ¿O están aquí? Démosle palmas A Cristo entonces David está en Era un hombre Era un hombre Que adoraba Un adorador Un músico Por excelencia Un hombre Que estaba enamorado Él anhelaba Estar en la casa De Dios Todos los días De su vida Él era un hombre Insaciable ¿Cuántos insaciables Hay aquí? Nadie Solo usted Solo el hermano Insaciable Digamos Otra pregunta ¿A quiénes le gusta El arroz? Levanten la mano Los que comen arroz Levántenla Eh Mire Las mujeres Ni una come arroz Aleluya ¿Sabe por qué Hice la comparación Del arroz? Porque si usted No come arroz Se muere Porque le gusta El arroz Usted Si dice ser cristiano No puede estar Lejos de la presencia De Dios Porque si no Va a morir Esta noche Hay victoria Esta noche Hay una unción Perfecta Que te quiere llevar A los atros Del Señor Esta tarde Dios quiere Desbordar el río De su espíritu Para conquistar Tu alma Cuando Me presentaré Delante de mi Dios Decía David ¿Qué dice usted? ¿Va a venir mañana? No ¿Al otro año? ¿A fin de mes Va a venir? En el Salmo 42 Dice Cuando vendré yo Y me presentaré Delante de mi Dios Del Dios vivo ¿Cuántos tienen Un Dios vivo? ¿Cuántos pueden Darle palmas A su Dios Esta tarde? ¿Cuántos pueden Darle esas palmas A Cristo? ¿Sabe por qué David está diciendo eso? Porque el anhelo De su Dios Era insaciable Dios Siempre está esperando Que David vaya ¿Sabe una cosa hermano? Suavecito 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 Toque De adoración Dios Cada día Está esperando Que tú te acerques Dios cada día Está esperando A pesar del cansancio Que hay en ti Que tú vengas A Él Hay un coro que dice Mi corazón Adela Tu presencia Y mi alma Sediente Está de ti Y yo quiero Sentir un toque tuyo Que mi alma ¿Qué dice más? Que mi alma Pueda trastornar Úngeme Úngeme Mi Dios Solo Úngeme Que yo pueda ver Lo que estás Haciendo en mí ¿Cuántos quieren ver Lo que Dios Está haciendo en ellos? ¿Cuántos quieren ver Lo que Dios Está haciendo en ellos Esta tarde? Esta noche Te vas a encontrar Si en verdad Estás buscando a tu Dios O no lo estás buscando Si en verdad Anhelas su presencia O solo estás ahí Perdiendo tu tiempo La palabra de Dios Es clara El hermano decía Yo me alegré Con los que me decían A la casa de Jehová Yo me alegré ¿Cuántos se alegran De estar en la casa de Dios? ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos le dan La gloria al Señor? ¿Cuántos le dan La gloria al Señor? Yo me alegré Con los que me decían A la casa de Jehová Iremos Esta noche Si hay algo Que está pasando En tu vida Debes de solucionarlo ¿Y sabes dónde está La solución? En la presencia De Dios En la presencia De Dios En la presencia De Dios Está tu libertad Hay gente Que está muy mayor Ya y estaba Bailar y danzar Ahí a los horas Del culto Y los jóvenes Estaban tristes Yo me fijo En todo Y si tú no te Si tú no te Escapas de un ojo Como el mío ¿Cómo te vas a escapar El ojo de Dios? El ojo de Dios Te conoce El ojo de Dios Sabe quién eres Y esta noche Debe de haber fiesta Aquí en este lugar Porque hemos pedido Adorar y alabar Al que vive Y permanece Para siempre Hemos pedido Dale la gloria Y la honra Alábelo Alábelo Dale la gloria Y la honra Al Señor No se puede Quedar usted Nada más Con un momento De emoción Las emociones Terminan En un viajecito Yo he vivido Orando A las cuatro De la mañana Me levanté Este día A buscar La presencia De Dios Eran las siete De la mañana Y yo estaba Conectado En oración Por República Dominicana ¿Sabe por qué? Porque República Dominicana Es punta de lanza Para las naciones República Dominicana Es quien va a ir Al frente A raíz Y a través De la oración A través De la búsqueda De la presencia De Dios David Dice en la Biblia Que anhelaba La presencia De Dios David dice Deleítate a sí misma En Jehová Y él concederá Las peticiones De tu corazón ¿Cuántos tienen Peticiones en Dios? Levante la mano ¿Usted tiene Peticiones de Dios? Ahora bájela David dice Deleítate A sí mismo En Jehová Deleítate Disfruta Tu Dios Porque él es El único Que puede Traer respuesta A las peticiones De tu corazón Si hay algo Que desea David En este capítulo Es fluir Es fluir Porque cuando David Está en la presencia De Dios Empieza a cantar Empieza a danzar Empieza a alabar A Dios Y empieza Una Una sincronía Él está conectado Con su Dios Él está viviendo Ese mover Del Espíritu De Dios En él ¿Está entendiendo Usted lo que Le estoy diciendo? Dios quiere Que una iglesia Se conecte Que la iglesia De él Se conecte En su presencia Cuando andan Celular Tiene usted Celular No lo saque No, no lo saque Levanten la mano Los que traen Su celular Solo cuatro Seis, cinco Los demás No tienen celular Sí Ok Ok ¿Cuántos Tienen celular? Tú tienes ¿Qué sucede Cuando el celular Se queda sin batería? Se murió Y usted anda viendo Donde lo conecta ¿Verdad? Porque usted Este Este artefacto Necesita que esté Conectado Para poder usarlo Así es la presencia De Dios En nuestra vida Usted necesita Estar conectado En la presencia De Dios Para que Dios Lo use Para que Dios Se mueva Eso es lo que Estoy hablando Esta tarde Un ejemplo Tan sencillo Pero real El celular Es el Dios De muchas personas Este celular Ni cuando come Lo suelta usted Es más, más Lo agarra Más tiempo Le dedica A Dios A Dios Y a la gloria ¿Quién vive? Y a su nombre Dele palmas Al que vive Por favor David estaba diciendo Que quería Inquirir En su santo Templo La palabra Inquirir Es un verbo Transitivo Que significa Indagarse De tratar De averiguar Algo Específicamente Acerca De preguntas David Lo que quería Es estar En conexión Con Dios Para preguntarle Cuál es lo que Él debía hacer David Quería saber Cómo agradar A su Dios Esta tarde Hermano En el Señor Yo quiero decirte Que lo único Que tú Debes de anhelar Es la presencia De Dios Es la presencia De Dios A ti No te debe De importar Otra cosa Que anhelar La presencia De tu Dios Aleluya Si le va Al palmas Déselo de corazón Si no No le de nada David Está enamorado De su Dios ¿Cuántos Están enamorados De su Dios? ¿Usted está Enamorado De su Dios? Pues este mensaje Lo va a acercar Más a su Dios David Estaba fluyendo Estaba diciendo Tantas cosas Cuando está conectado En la casa De Dios Y mire el contexto El versículo 27 1 dice Jehová es mi luz Y mi salvación Él está hablando De algo muy importante Que cuando Él viene A la presencia De su Dios Su corazón Alumbra Y aquel dolor Y aquella amargura Aquel llanto Debe de irse Porque está conectado En la presencia De su Dios Esta noche Todo debe pasar En la presencia De su Dios Hello ¿Hay alguien aquí Todavía o ya se fueron? Adiós A la gloria ¿Verdad? Esta noche Con una buena actitud Vamos a lograr Conectarnos Con Dios Con una actitud Que sale De lo más profundo Del corazón David dice Estas palabras Jehová es mi luz Y mi salvación De quien temeré ¿Por qué debemos De anhelar La presencia De Dios? Para ser Alumbrados Y tener Una dirección En nuestra vida Sin una dirección Sabia El pueblo Se desenfrena Pero si tú Salve Buscar la presencia De tu Dios Y lo anhelas Vas a ser Un pueblo Victorioso Vas a ser Un pueblo Que va de gloria En gloria Va a ser Un pueblo Que van a ganar Enfermo Van a venir Más cristiano Aquí esto En muy pronto Tiempo Esto se va a llenar Porque la presencia De Dios Se va a manifestar En esta casa Porque esta casa Le pertenece a Cristo Esta casa Es la casa Del Señor Si le va a aplaudir Denle palmas De corazón A Dios Hermano Si sienten El corazón Aplaudirle Todos hagámoslo A una Elevemos Una adoración De palmas Al Señor Exaltémoslo Tal como Él se lo merece Cuando David Dice Que va Mi luz Y mi salvación Hay ocasiones Y momentos Que estamos En tinieblas Hay personas Que han tenido Problemas serios Han estado Casi por ir A la cárcel Por un problema Hay personas Que han tenido Problemas familiares En este lugar Las familias Con dolor Accidentes Asesinatos Y tantas cosas Que nos causan dolor Han estado Angustiados Han estado Enfermos Hemos pasado Tres años Encerrados En las casas En el Salvador Por escondernos Por un virus Por un pequeño virus Que no lo vemos Pero los mata Estén comprendiendo eso Cuando el enemigo Pensó Que iba a cerrar Las iglesias ¿Sabe qué pasó? Más iglesias Crecieron Porque cada una De nuestras casas Se constituyó La iglesia De Dios En los tiempos Antiguos Dice que en las casas Hacían los cultos En las casas Adoraban a Dios Y ese tiempo Estamos nosotros Adoramos al Rey De Reyes Y Señor De Señores De nuestros hogares De los templos Que Dios Nos ha permitido Han pasado Muchas cosas Y hasta el día De hoy Podemos decir Es venecer Es venecer Hasta aquí Nos ayudó El Señor Hasta aquí Nos ha llevado El Señor En este tiempo Hermoso Cuando David Dice Jehová es mi luz Y mi salvadio David Ilustra La luz De la redención Con las tinieblas De la condenación Hay una ilustrucción Que está haciendo David Cuando estamos En el Señor Resplandecemos Alumbramos A los necesitados Iluminamos Aquellos que necesitan Ser iluminados Porque están Plaqueando Están cayendo Ahora esta noche Quieres saber Dios Donde está tu corazón Gracias mi hermano Muchas gracias Quieres saber Si en verdad Tú le amas Si en verdad Tú le anhelas En el primer versículo Dice En el 27 Uno dice Jehová es mi luz Y mi salvación Jehová De quien temeré Jehová es la fortaleza De mi vida De quien he de atemorizarme Cuando se juntaron Contra mi los malignos Mis angustiadores Y mis enemigos Ellos tropezaron Ellos tropezaron Sabes quien va a tropezar Tus enemigos Van a tropezar Porque el Dios poderoso Está de tu lado Jehová es mi luz Y mi salvación De quien temeré Jehová Es la fortaleza De mi vida ¿Cuántos han perdido La fuerza muchas veces? Levanten la mano Los que han perdido Las fuerzas Solo las muchachas Todos hemos perdido En un momento La fuerza Levanten la mano Los que se han enfermado Alguna vez Que bueno Por los que no se han enfermado Pero cuando Nosotros nos enfermamos De salud Perdemos fuerzas Cuando nosotros Estamos espiritualmente Enfermos Perdemos fuerzas Fuerzas que no podemos Adorar a Dios Fuerzas que no podemos Alabar Aquel Rey de Reyes Y Señor de Señores Que nos dio la vida Pero esta noche Estamos fortalecidos En el Señor Porque su presencia Habita en nosotros Su presencia Habita en este lugar Esta noche Iglesia Dios quiere bendecirnos Porque el único propósito Es bendecirnos Pero debemos reflexionar Necesitamos Anhelar la presencia De Dios Hay mucha gente Que se está perdiendo En el mundo ¿Sabe? Escucha Ponga atención acá Hay mucha gente Que está perdida En el mundo Sin resperanza Está muerta En sus delitos Y pecado ¿Y sabe quién Los va a traer? Usted Usted es el indicado De traerlos A través de la presencia De Dios En su vida Cuando la luz De Cristo Alumbra En nuestros corazones Los que están muertos O los que están En tinieblas Van a dar Tener vida Y vida en abundancia Porque van a venir A nosotros ¿Qué te pasa? ¿Qué hiciste Para estar aquí? ¿Sabes cuál es tu respuesta? Yo soy hijo Del Rey De Reyes Y Señor De Señores ¿Cuántos le alaban Esta tarde? ¿Cuántos le dan Para dar palmas Esta tarde Al Señor? Yo quisiera Que toda la iglesia Le diera palmas Al Señor Esta tarde ¿Puede darle Unas palmas A Cristo hermano? Es evidente Que necesitamos La presencia De Dios Lo que Dios Quiere Es una iglesia Saludable Una iglesia Que se mantenga A una altura Diferente Al del mundo No podemos Nosotros Permanecer Abajo De los del mundo Tenemos que florecer Tenemos que ir arriba Tenemos que oír Como el águila Tenemos que volar Como el águila Arriba de las nubes Porque los rayos No nos van a pegar Porque estamos En la presencia De Dios Nosotros vamos A cubrirnos En la presencia De Dios Vamos a protegernos En la presencia De Dios Por eso David Decía Bienaventurados Perdón Decía El que habite El abrigo Del Altísimo Morará Bajo la sombra Del Omnipotente Necesitamos Habitar En su presencia Necesitamos Venir a la casa De Dios Para llenarnos De su poder La iglesia Tiene que entender Que en el Dios Que tenemos Hay poder En Cristo Hay poder En Cristo Somos una iglesia De poder Somos una iglesia Que hay algo Glorioso En nuestras manos Que cuando usted Ore por un enfermo Pueda sanar Que cuando usted Ponga las manos Sobre el endemoniado Tiene que irse El demonio ¿Cuántos lo creen? Eso es lo que Dios Quiere llevarnos A un nivel superior Pero cuando el Señor Dice En este Salmo Es la fortaleza De mi vida David escribe En el Salmo 92 Y tú restaurarás Mis fuerzas Como las del búfalo Y me ungirás Con aceite fresco Un nuevo mover Un aceite fresco Que pueda saciar Tu alma Esa presencia Esa presencia gloriosa De Dios En tu vida El Espíritu Santo De Dios En tu vida Fluyendo Y dándote vida Y vida En abundancia Eso es lo que Dios Quiere Una iglesia Que derrame Sus lágrimas En la presencia De Dios Aleluya Gloria al Señor ¿Cuántos le pueden Alabar esta noche? Dios quiere ver Tu alma Que se rasque En su presencia Que tú lloras En su presencia Porque hay muchos Que han dejado De sentir La presencia De Dios Y Dios quiere Que lo vuelvas A sentir Dios quiere Que lo anheles Esta noche Amigo Si hay alguno Entre nosotros Y hermanos El salmista Está diciendo También en el Versículo 3 Dice de esta manera Aunque un ejército Acampe contra mí No temerá Mi corazón Aunque contra mí Se levante guerra Yo estaré confiado Ese es el Dios Que tenemos Que podemos Confiar en Él Podemos confiar en Él Esta noche Debes de poner Tu confianza en Él Debes de poner Tu confianza en Él Esta noche Cristo te ama Iglesia Cristo te ama Y quiere un oved Maravilloso En nosotros Cuando yo vine A este lugar Yo empecé A sentir algo Desde allá Yo empecé A caminar Como que estaba En mi casa Porque esta es mi casa Es la casa De mi Dios Esta es la casa De mi Dios Aleluya ¿Cuántos le alaban? Apláudale Dele palmas A Cristo Esta noche Hermano En San Juan En San Juan de la Maguana Me estaban esperando Ahora en la tarde Pero no era el tiempo De ir Era el tiempo De venir a este lugar Hay una agenda Que respetar Y a un Dios Que honrar Y eso es lo más importante Esta noche Amado en el Señor Yo sé que tú Puedes pensar Que lo has perdido Todo Pero en Cristo Lo retienes Todo nuevamente Dios va a devolverte Lo que el enemigo Te quitó Pero debe de rendirte A los pies de Cristo Dios Está esta tarde Extendiendo su mano A este lugar Tocando los corazones Heridos Que hay en este lugar Tocando los corazones Ansiosos Por el dolor La amargura La tristeza Pero Dios Te quiere cambiar Quiere restaurar Tus fuerzas Como la de un búfalo Aunque muchos Puedan levantarse Contra ti No debes temer Porque tu Dios Está contigo ¿Cuántos creen Que su Dios Está con Él? ¿Cuántos creen Que su Dios Está con Él? Dios Está con nosotros Y si Dios Con nosotros ¿Quién contra nosotros? ¿Quién? ¿Quién? Pablo decía Nadie podrá Separarme Del amor de Cristo Ni lo alto Ni lo bajo Ni lo porvenir Ni ángeles Ni principados Nada me podrá Separar Del amor de Dios Nadie Si tú anhelas De veramente Esta noche La presencia De Dios Hermano Dios va Va a ser Allí Una presencia Exclusiva En tu vida Dios va a ser Algo glorioso En tu vida Que vas a querer Estar pegado Ahí Cuando yo Empezaba a predicar En El Salvador En los mercados Como el mercado Este nuevo Llegaba y me paraba En cada esquina Al mercado Me arrodillaba En la calle Donde están los basureros Ponía un cartoncito Porque yo quería Llegar limpio Hasta el otro lado Cuando yo llegaba Al otro lado Ya llevaba sucio Pero yo me hincaba Y oraba Y oraba Señor dame palabra Dame palabra Íbamos con cinco pastores Yo adoraba Y adoraba Y predicaba otro Y no predicaba yo Porque yo estaba esperando Que me dijeran Te toca a ti Pasaba un lugar No me predicaba Llegaba otro Y volvía a adorarme Volvía a poner Postrado en las calles Y no me volvían A dar la predicación Y me iba Para otra esquina Oraba Me arrodillaba Me llenaba Todo sucio Y no me daban La predicación Pero así fui Cinco Hasta la quinta vez Y sabía Que era la última Y faltaba Uno de los cuatro Que andaban Ellos y yo Y cuando llegamos Al último espacio Volví a ponerme En la presencia De Dios Volví a orar Con devoción Y decirle a Dios Gracias Por este momento Tan glorioso De estar en tu presencia ¿Sabes qué pasó? Cuando quizás Todos habían dicho El hermano Este no va a predicar Esa tarde Fue una noche Esa tarde De milagros Esa tarde Muchos vinieron a Cristo En el último momento De tu vida Dios va a hacer Algo grande Y maravilloso Va a usarte Así como está Va a moverse De todos los cielos Su mano Y te va a levantar Donde has caído No importa Lo que estén sufriendo ahora Dios te va a levantar Pero debes de honrarlo Debes de adorarlo Debes de clamarle Hermano Ese mensaje Fue tan impactante Que una mujer Me hacía así Mire Yo iba a predicar Y la mujer Va a hacerme ojitos Enamorándome Y yo me estaba riendo Pero yo ¿Qué le pasó a esta mujer? Y la mujer Va a hacerme ojitos Así Y yo estaba Revantándome Y la volteé A ver Y ella Y cuando Dios Me da la palabra Empiezo a hablar De muchas cosas Y de repente Le digo ¿Qué andas buscando En la calle Si lo que tienes Está en tu casa? ¿Qué andas buscando En esta acera Si lo que tienes Está en tu casa? Te están esperando Tus hijos Tu esposo Y todo lo que tienes ¿Por qué estás buscando En la calle Lo que no se te ha perdido? Hay mucha gente Que está buscando En la calle Y el pecado Porque hay gente Sentí que estaba Busca 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 la presencia De Dios Eran las 4 de la tarde Desata La bendición En tu vida Eso es lo que David Está diciendo Está diciendo esta tarde Que debemos de anhelar La presencia de Dios Como él anhelaba Debemos de buscarlo Como él lo buscaba Lo primero que es Venir a la casa de Dios Es venir y postrarse En la presencia de Dios Y empezar a dejar Que Dios trabaje En mi vida Porque en mi vida Hay muchos errores En mi vida Muchos mal pensamientos En mi vida Hay malos deseos Pero el Señor Puede romper cadena El Señor Puede hacer que Todo cambie Esta noche La decisión es tuya Esta noche La única decisión Que debes tomar La tienes tú Hermanos Y amigos Levanten la mano Los cristianos Solo los varones Son casi Levanten la mujer Cristiana Los que creen En Cristo De este lado Yo creo que Todos creemos En Cristo Esta noche Sabes una cosa Dios quiere Que lo anheles Dios quiere Que le ames Dios quiere Que le desees Iglesia Vamos a adorar Al Señor Con el pastor Venga Si claro Usted Y donde está El micrófono Aquí Yo quiero Que usted Adore al Señor El hermano Va a cantar Algo que La inspiración De Dios Viene Y vamos A adorarlo 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 No vamos No vamos a cantar No vamos a cantar Júbilo Vamos a cantar Adoración Aleluya Pero yo quiero Que se pongan Sobre sus pies Los que pueden Y tienen pies Pónganse sobre ellos De Dios De San Señor De San Señor Prepare su corazón Para servirle a Dios Ponga atención Aquí adelante Por favor Aleluya Pase Aleluya Explícamele Que tienen que ver Hacia acá Ellos tienen que ver Para acá Que miren Vengan Deben de voltear A ver Aquí a este lugar Ahí hay un micrófono Que está siendo llevado Hija Ven para acá Vamos a adorar Al Señor Todos los que se quedaron Atrás Van a empezar A orar Y levantar Sus manos Para este lugar Vamos Aquí hay personas Que están enfermas Pero en esta noche Pueden tener la sanidad Cierre sus ojos Y levante sus manos Al cielo Adore con esta alabanza Más allá del horizonte Y de las nubes Adore al Señor Invita a un rey Más allá de las esferas Adore al Señor Esta noche Levante sus manos Dios quiere llenar Su corazón Dios quiere llenar Tu vida Dios quiere llenar Tu vida Sobre su trono Sublime Los serafines Adorando Adórenlo Aleluya Y los 24 ancianos Dicen santo Santo, santo, santo A su majestad Gloria al Señor El Espíritu Santo Está aquí Adórenlo 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 Dios de gluero Dios de gloria Dios de gloria Adórale Y me llena Con su poder Adórale, adórale, adórale Adórale, adórale Levanta tus manos y dile aquí estoy Señor Levanta tus manos y dile Quítame este dolor Quítame este dolor que tengo Quítame este dolor Tu palabra ha sido predicada Señor esta noche Yo te pido que seas tú moviéndote En gran manera En todos los que están en este lugar Y me llena Con su poder Díselo Yo lo quiero Adórale a Él Y tu gloria Está aquí El Espíritu Santo de Dios Está aquí Iglesia El Espíritu Santo quiere tocarte El Espíritu Santo quiere tocarte La unción del Señor quiere tocarte Abajen 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 Señor 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 Este noche Adórale a Él Adórale a Él Adórale a Él Que estés cansado Abajen Abajen Aunque estés cansado Amaja Espíritu Santo Dios Sosplé que esta noche Sosplé que esta noche Amaja Amaja Adórale a Él Espíritu Santo Espíritu Santo Muévete 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 Es tiempo de adorarle Es tiempo de adorarle Cierra tus ojos Cierra tus ojos Y alábale Cierra tus ojos Y adórale Cierra tus ojos Y clama El Rey de Gloria Él está aquí La presencia de Dios Está aquí Anélalo 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 Está sobre mí Díselo Aleluya Con su voz Por Él Sólo quiero adorar Aleluya Espíritu Santo Espíritu Santo Con pasen esta noche Padre Es para tu gloria Espíritu Santo Sopla Sopla Como vientos recios En el cielo pasible Llegaste Señor Espíritu Santo De Dios Espíritu Santo De Dios Espíritu Santo De Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Amaja Aleluya Él está sobre mí Gloria Gloria Y me llena Aleluya Sí Señor Lo quiero adorarle Aleluya Adórale 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 Ahí Levanta tus manos Levanta tus manos Y busca la presencia de Dios Si tan solo tocares el borde De su manto Algo glorioso Vendría tu vida Adórale 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 Hermano Adórale Abre tu boca Que Dios lo llenará Para que lo alabes Solo quiero adorarle Solo quiero adorarle Adórale Aleluya Aleluya Es porque Dios está cambiando el corazón Es porque Dios está sanándote Esta noche es la noche de tu milagro No lo dejes ir No dejes ir ese milagro Bendice el trono de Dios Bendice el trono de tu Dios Alábale 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 Adórale Dios quiere enseñarnos Que le vean Que alabemos Dios quiere enseñarnos Que le glorifiquemos Sopla Ahora Sopla Esta noche Dios quiere ver Esa alabanza Que tú tienes para él Dios quiere ver Cuanto le amas Hermano Aleluya Desbórdate en el río De su sangre Espíritu Aleluya 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 Sigamos adorando a Dios Por favor Aleluya Yo sé que Dios está tocando corazones Yo sé que Dios está haciendo Levanta tus manos Levanta tus manos Y adórale 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 Dale una ofrenda De manos levantadas Una ofrenda movida Una ofrenda de adoración Al Señor Cantemos todos juntos Aleluya Cantemos hermanos Tan cierto como la mañana Se levanta el sol Díselo Díselo Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Sí Dios está aquí Aleluya Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Díselo Ahora Dios está aquí Aleluya Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto que cuando la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Díselo Aleluya Aleluya Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Santo eres Santo eres Santo, santo, santo Aleluya Dios es bueno Aleluya Mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Santo eres Padre del cielo Padre del cielo esta noche te doy gracias Señor Gracias porque esta noche es permitido Señor amado Estar en este lugar Para adorarte, bendecirte y exaltarte Yo te doy gracias a ti Padre Por la vida de cada una de las personas que están acá Pueden lo pueden sentir Díselo Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón sabe decir Santo, 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 santo Jehová Con mis labios y mi vida Te adora Señor Dios te adora Señor Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú, papá, has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor, te alabo, Señor, te alabo, Señor. Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor, te alabo, bendito Señor. Gracias Señor, dele una ofrenda de palmas a Cristo, ahí donde está, por favor, dele una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Esta noche estamos en victoria, puede regresar a su asiento despacito, no se vaya a golpear, regrese a su asiento, ahí donde estaba sentado, por favor. Aplausos al Señor, mientras camina para el asiento. ¡Adiós la gloria! Aleluya. Gracias, gracias, amén, pastor. Muchas gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, cuánto dice amén, en el nombre de Jesús, amén, cuánto cree que Dios tiene poder, amén. Gloria a Dios, no tenemos palabra para agradecer a Dios y a nuestro siervo de Dios, el misionero desde Salvador, es un buen momento, como dije, él necesita muchas oraciones por ese trabajo, mucho tiempo tiene que pasar aquí en la República Dominicana, para que dar la palabra de Dios, eso no es fácil, pero Dios sepa de todo. ¿Cuándo cree eso, eh? Amén. Muy agradecerle también a Juan, Nesto, es nuestro amigo de mucho tiempo. Y nos contamos, por todo el mundo, por todo el mundo, por la primera vez. ¿Cuántos de los que están en la primera vez? Persona, todo el mundo, por la primera vez. ¿Cuántos de los que están en la República Dominicana? ¡Ah, con todo el mundo, por la primera vez. ¿Cuántos de los que están en la Iglesia? ¡Ahínez loocado! En la iglesia de Dios Es una iglesia Que creyó en la fe Espiritualidad En el gozo de Dios Tenemos muchos proyectos Creo que Tuva sigue conectando Con ellos, con nosotros Para tener sus oraciones No solamente Por ese día Creo que Dios va a mandar otra vez aquí Amén ¿Cuánto cree eso? Aleluya Dios es bueno Muchas gracias Por su palabra Muchas gracias Y gracias también A nuestro padrino Pastor Ramón Rodriguez Es una gran bendición Amén Gloria a Dios Entonces, para la calle Nos vamos a Ríder Frenón Osni Amén Amén Que el Señor es capaz de encorajar y aprender. Que el Señor es capaz de encorajar y aprender. Que el Señor es capaz de encorajar y aprender. Que el Señor es capaz de encorajar y aprender. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Aleluya! 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 No vamos Que Cristo viene La palabra del Señor nos confronta Amén Cristo viene Vamos así a hacer despedido Amén Palabra del Señor a nuestros hogares Amén Nadie se acuete sin orar Amén Amén Nadie se acuete sin hablar con Dios Amén Levanta las manos Señor gracias a Jesús Atacama la mala manda Señor Padre gracias por tu servicio Señor Por el predicador de esta noche Padre amado Señor Sigue los hombres de Dios Aquí estamos reunidos Señor Nos despedimos Señor nunca jamás de tu presencia Si no los unos con otros Y nos vamos a repetir los hogares Con la bendición del Padre del Hijo Y del Espíritu Santo Amén y Amén Dios bendiga Buen día Benio Buen día Benio Buen día Benio ¡Buen día Benio! ¡Buen día Benio! ¡Buen día Benio!